y de las personas. Y también ha habido repercusiones y reacciones por parte de los mineros cooperativistas de la zona andina de Arque y Tapacarí. Ellos anuncian bloqueo de caminos al occidente del país si Evo Morales es detenido. El sector cooperativizado nos declaramos en estado de emergencia, en defensa de nuestro hermano presidente del instrumento Evo Morales Saima. Si se trata de dar nuestras vidas, lo vamos a dar en defensa de nuestro hermano Evo Morales. Y asimismo, en defensa de la democracia verdadera. Es por esa razón, hoy nos declaramos una vez más en estado de emergencia, en pie de lucha. Si se trata de bloquear, lo vamos a bloquear. Si tocan a nuestro hermano Evo Morales, el sector minero, vamos a salir con todas nuestras fuerzas necesarias. Nosotros como los cooperativistas mineros de provincia de Tapacarí, cualquier rato vamos a salir a bloquear. Que no se meta a lucharse con el pueblo. El pueblo es Evo Morales Saima. Por esa razón pedimos respeto a nuestro líder. En caso que corra peligro su vida, en caso que lo arresten, vamos a salir a las carteras. Tanto vamos a reforzar para Otani, tanto Zayer vamos a reforzar. De esa manera, ayúdenos a decir, compañeros, ¡que viven los mineros! ¡Que viven los mineros! ¡Que viven los mineros!